Cerca de las 8 de la mañana realizamos dos allanamientos, uno en la calle, en el pasaje Tacuariotro, en la calle Padre Corti, por un hecho de robo domiciliario que se están dando varios en la ciudad, un hecho que había ocurrido el día 8 de octubre, cerca de las 18 horas, en la calle Suipacha, donde hasta ese entonces personas extrañas habían ingresado rompiendo una puerta e ido extrayendo dos computadoras y una tablet. Se realizó un análisis de las cámaras de seguridad, se pudo reconocer a dos personas como los autores del hecho, ayer realizamos la gestión ante la funcionaria de guardia, la doctora Patricia Rivas, y la jueza, la doctora Mónica García, autorizó las dos diligencias de allanamientos, con resultados positivos, procedimos al secuestro de las dos computadoras y también de la tablet, y de la vestimenta que llevaban los autores al momento de cometer el hecho. Así que la causa ahora será elevada a la fiscalía y continuará con la investigación del Ministerio Público Fiscal. ¿Muchos de estos robos domiciliarios los delincuentes luego venden esos elementos en las redes sociales? ¿Esto es lo que vienen detectando ustedes? Sí, sí, como venimos ya advirtiendo la sociedad en general, luego de perpetrar los hechos, casi en forma inmediata, son puestos a disposición de alguna persona que sirve como reducidor, y así al mercado ilegal a través de las redes sociales, de Facebook, de Merplace, y por eso a nosotros se nos hace mucho más difícil, o sea, no es que cuanto más pasan los días, por ahí es más difícil encontrar los elementos y recuperarlo a la gente que ha sido damnificada. ¿Se invita a la población a no comprar? Sí, como siempre, son recomendaciones que hacemos siempre, a no comprar por páginas que no sean oficiales, y es la única manera de cortar este círculo que existe entre el robo y el reducidor y quien compra. ¿Y el que compra cosas robadas también le cabe el encubrimiento, comisario? Exactamente, es un rol que después la fiscalía...